y listo muchachos ahora sí comenzamos vamos a empezar por el punto más importante ok yo por whatsapp voy a abrirlo ahorita espero que cargue bien voy a quitar todo esto y solo voy a separar el grupo que es este ya listo por este grupo yo ahora mismo voy a mandar el regalito que les prometí antes de meterse a la clase que es este ok ya lo mandé por el grupo ahorita va a cargar y ahorita lo vamos a abrir y les voy a explicar qué es ese regalito contiene al todo el ciclo septiembre diciembre desde la semana 1 hasta la semana 11 pero es del año 2022 es de hace dos años ya estamos del 24 entonces esto en ese entonces eran 11 semanas dentro de las 11 semanas pueden ver que están absolutamente todos los cursos tanto de ciencias como para letras y además en los solucionarios tenemos solucionarios de todos los cursos de álgebra aritmética biología física geometría 0 y 1 porque pesaba demasiado y se separó en dos partes química rl rm verbal y trigo y bueno pueden ver ahí abren por ejemplo el solucionario de aritmética y efectivamente salen todas las preguntas solucionadas no todas 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 no falta ninguna ninguna son 116 páginas de un montón de problemas full problemas de aritmética solucionados así que es el material que les prometí ahí les dejo eso como regalo la verdad es que esto yo lo he estado vendiendo de forma individual a 20 soles lo que quiere decir que las clases prácticamente les va a salir gratis y bueno ya les mandé pídanme acceso porque tienen que pedirme acceso me mandan su correo y todo me piden acceso yo les doy acceso y entran al material fácil lo pueden descargar todo lo que quieran y eso y ya está es el regalito muy bien ahí tienen cómo usarlo y tiene la presentación del regalito dicho eso podemos comenzar con la primera parte de de esto no aparte de ese regalito como ustedes saben pues a mí me gusta darles todo lo necesario para que puedan ingresar espero que esta vez ingresen ya sea por idepunk o por examen y bueno he seleccionado 20 problemas sólo de la semana 1 sólo de la semana 1 de geometría ok muy bien así que vamos a comenzar con el problema número 1 tenemos hasta las 10 de la noche sin embargo si acabamos antes voy a de hecho tratar de darme un poquito de prisa porque yo entiendo que algunos de repente tienen clase mañana tienen o que deben dormir temprano 10 de la noche ya no es muy temprano que digamos para dormir de hecho les comento que pues dormir a partir de las 10 en adelante da problemas cardíacos así que traten de dormir de 10 de la noche para abajo y por ende pues ojalá terminemos antes pues para 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 que puedan descansar y tenga más tiempo libre y si al final de repente nos demoramos más bueno ahí me tendrán que perdonar ya no me hago más charla comenzamos ahora vamos con el 1 me dice si a y b y te ponen estas dos líneas esas dos líneas significa que son paralelas que quiere decir que esta recta de por acá y esta recta de por acá son paralelas tanto a como b ok te piden que calcules el complemento del angulito tita ok te piden calcular el complemento del angulito tita perfecto esta vendría siendo tu incógnita y ya está vamos a empezar a calcularla a ver qué podemos hacer acá bueno primero que nada podemos utilizar una propiedad hay una propiedad que cuando las rectas son paralelas dicta que angulitos que miran hacia la parte izquierda o derecha o también en este caso puede cumplirse angulitos que miran hacia la parte de arriba van a ser iguales a los angulitos que están sumando hacia abajo y por decir van a ser iguales me refiero que se van a tener que sumar a eso es a lo que me refiero entonces comenzamos suma todos aquellas flechitas que estén mirando para arriba sería tita serían tres tita y luego serían dos tita no ahí está y todo eso sería igual a que al angulito de 90 más tres tita muy bien y es en cuestión era el problema porque prácticamente te piden calcular el complemento de tita prácticamente el problema ya salió no se filetea tres tita por acá se filetea tres tita por acá tita más dos tita me da igual a tres tita por lo tanto el angulito de tita vale 30 sería 90 entre tres pero que te piden calcular a ti te piden calcular a ti el complemento de tita complemento de tita puede ser representado como 90 menos tita pero si tita vale 30 entonces 90 menos 30 sería 60 entonces la respuesta a este primer ejercicio sería 60 un ejercicio un pelito básico pero aunque no lo crean así suelen venir en los exámenes en serio muy bien ya saben que si hay alguna duda o cualquier cosita simplemente comentan ahora sí podemos pasar a otro ejercicio más abajito puesto otro tipo de ejercicios un poquito más difíciles así que no se preocupen muy bien un minutito voy a abrir el módulo de teoría mientras tanto también voy a mandarles aquí a ustedes esto de por aquí dentro de este drive hay es un regalo que le hecho a todos a todos aquellos que me conocen como mina minera hay algo llamado módulos de teoría entren acá y de repente busquen el apartado de geometría y yo aquí tengo ya el módulo abierto cada vez que voy a utilizar una fórmula voy a revisar un poquito el módulo para mostrarles ustedes pero en caso pues en caso yo me acuerde mejor les escribo directamente la fórmula en ese drive no tienen por qué pedir acceso de acceso libre así que pueden entrar cuando quieran muy bien un momentito no demoro ya está listo podemos continuar pregunta 2 ahora continuamos con algo de segmentos el primer tema de geo trata de segmentos de ángulos de complementos y de suplementos en la recta bueno tenemos a b c d e y f son puntos colineales vamos a dibujar entonces una recta y vamos a colocar los puntitos colineales tenemos a tenemos b tenemos c tenemos d tenemos e y tenemos f bien a b c d y e son puntos colineales que más me está diciendo y consecutivos b b seca a c e b b seca a c y e b seca a d f muy bien que quiere decir b seca b seca es un término que debe hacerte acordar a que está dividiendo a la recta en dos partes iguales ok en este caso b está b secando a c aquí tenemos el segmento a c y aquí tenemos b si lo está b secando quiere decir que este segmento va a quedar dividido en partecitas iguales es decir si este es a ese también va a ser a lo mismo va a pasar con e e está b secando a d f lo que significa que si este vale b ese otro también lo va a valer ese también va a valer b luego te piden calcular el valor de a d a d ok entonces nosotros podríamos colocarle una variable a c d para poder establecer que es lo que nos está pidiendo calcular el problema le podríamos colocar el valorcito de n te piden calcular a d luego me dice que ok si te piden calcular a d te están pidiendo calcular prácticamente la suma de a más a más n eso es lo que te están pidiendo calcular cf es otro dato del problema cf tiene un valor de 26 cf entonces sería desde c hasta f o sea sería la suma de n más dos veces b o sea n más b más b es igual a 26 que más me dicen me dicen que b vale 20 b vale 20 pero el valor de b desde b hasta e vale a más n más b a más n más b ahí está y todo eso sería igual a 20 muy bien podemos comenzar podríamos tratar de sacar algún equivalente para calcular lo que nos piden porque ya no nos están dando más detalles en este caso yo te recomiendo que hagas la siguiente jugada mira que te parece si 26 lo transformamos en vez de colocar 26 que te parece si lo colocamos como 20 más 6 es una jugada porque 20 más 6 es igual a 26 pero ese número 20 me suena 20 es igual a a más n más b entonces yo voy a borrar el número 20 y voy a colocar a más n más b ahí está en donde si nos damos cuenta vamos a poder filetear unas cuantas cositas a ver se filetea la n con la n se filetea la b con la b y lo único que te queda es que b es igual a a más 6 muy bien tenemos el valor de b ahora nosotros tenemos que calcular el valor de a más a más n ¿cómo vamos a calcular eso? bueno aquí podríamos utilizar un equivalente a ti te piden calcular te piden calcular el valor de a más a más n que es prácticamente el valor de ad acá está ad es lo que te piden calcular pero ¿por qué no hacemos una jugada que nos permita calcular esto con el equivalente que nosotros tenemos? si tú te das cuenta a ad nosotros le podemos sumar un término por ejemplo vamos a partir por el hecho de que ae es igual a ae esto es un truquito matemático lo que les voy a enseñar ahorita y lo vamos a pintar de otro color verde porque es bien importante atentos aquí ae es igual a ae no estoy diciendo nada incoherente ni nada difícil de comprender nosotros sabemos desde el punto a hasta el punto e es igual desde el punto a hasta el punto e no hay nada malo con eso pero ahora se empieza a complicar la cosa ¿qué te parece si en vez de colocar ae yo voy a colocar ad que por cierto es lo que me piden calcular más de e desde a hasta d desde d hasta e ¿son o no son lo mismo? yo creo que si lo son por lo que hasta ahí estamos bien pero nosotros eso también lo podemos expresar de otra forma ae también puede ser expresado como desde b hasta e y desde a hasta b ahí está si tú sumas desde a hasta b y desde b hasta e te va a dar exactamente lo mismo que esa e entonces esto que inicialmente era algo simple se acaba de transformar en esto que de hecho no está totalmente incorrecto porque si tú miras la gráfica es correcto decir que la suma de esos segmentos son iguales pero ¿de qué me sirve eso? te sirve porque ahora tú vas a poder reemplazar directamente los valores a ver ad es lo que te piden calcular así que lo borramos y colocamos como símbolo de pregunta el valor de de es igual a b el valor de be nosotros lo podemos calcular de hecho es dato del problema mira be vale 20 así que borramos y colocamos 20 y el valor de ab es igual a a pero 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 aquí viene lo interesante el valor de b es algo que nosotros ya habíamos calculado antes b vale a más 6 por lo que ¿qué te parece si borramos esta b y colocamos a más 6? ahí está y mira lo que va a pasar ahora se va a eliminar la a y se va a eliminar la a y ese 6 que está sumando va a pasar restando y 20 menos 6 es igual a 14 entonces la respuesta a este problema sería 14 inicialmente a mí se me había ocurrido hacerlo con esto dándole variables pero al final desistí de la idea y fue mejor trabajarlo así ¿no? dándole directamente su incógnita y al final salió ¿no? con ese truquito ahora para aplicar este truquito de verde hay que tener bastante experiencia así que ve aprendiendo de esto porque si he visto problemas así en los exámenes tanto de IDPUM como de admisiones que te ponen para que tú apliques ese truquito es para pensar esto muy bien eso fue el ejercicio si no hay dudas prosigo pero si hay dudas ahí me comentan que yo los leo vamos con otro ejercicio uff ok está grabando en una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C y D vamos a colocar A, B, C y D muy bien si se dan cuenta he colocado preguntas que son un poquito fáciles pero son para pensarlas así como la anterior la que hemos visto ahorita porque pues así suelen venir en serio así suelen venir muy bien siendo M punto medio de AC ok esta vez vamos a trabajar con puntitos medios si vamos a trabajar con puntitos medios yo recomiendo siempre trazar otra recta por ejemplo desde aquí hasta acá vamos a trazar una recta roja en donde va a estar el puntito M y M es punto medio ok vamos a colocar a M entonces M es punto medio de AC M ahí lo vamos a colocar y luego me dice que M es punto medio de BD entonces vamos a trazar otra recta y vamos a trabajar con N N es punto medio de BD así lo vamos a trabajar y aquí vamos a colocar a N perfecto muy bien ahí tenemos a N siempre en el punto medio ¿qué más? calculame el valor desde M hasta N o sea C te piden calcular y esta vez lo vamos a poner de otro color azulito desde el punto M hasta el punto N hasta ahí todo eso te piden calcular a ti muy bien vamos a ver cómo le hacemos ya está luego te dan otro dato que es AB más CD es igual a 20 muy bien ya tenemos plasmado todos los datos del problema vamos a ver cómo jugueteamos yo recomiendo en estos casos dar variables pero ojo no cualquier variable variables que te permitan a ti jugar con los datos por ejemplo vamos a comenzar con AB ¿qué te parece si AB le vamos a poner dos veces A ¿por qué dos veces? ¿por qué no directamente una A? lo que pasa es que estamos trabajando con puntos medios como son puntos medios me conviene y me renta trabajarlos de esa manera ah por cierto me había olvidado el punto C debería estar acá más o menos de tal forma que calce vamos a hacer que calce entonces aquí el gráfico tiene que ir hasta C recuerden que M era punto medio de AC el gráfico tiene que verse bien ahora sí y ahora sí también por acá y aquí este lo achicamos ya disculpen ahí se me movió el gráfico muy bien seguimos entonces como te comentaba hay que colocar datos a este le vamos a colocar 2A y todavía nos faltaría colocar más datos así que cambiamos a otra variable si este es 2A a este le vamos a poner 2B y a partir de ahí nosotros ya podemos empezar a trabajar ¿por qué? porque nosotros tenemos AB mira AB es igual a 2A y a nosotros nos dieron un dato con AB recuerda no lo olvides entonces vamos a reemplazar si AB vale 2A nosotros podemos calcular el valor de CD CD vendría siendo igual a 20 menos 2A entonces fíjate que rellenando datos hemos calculado el valor de CD en vez de colocar aquí CD yo simplemente voy a colocar 20 menos 2A ya está prácticamente ya tenemos todo dividido ahora simplemente nos toca trabajarlo vamos a ver cómo lo logramos a ver aquí así más o menos perfecto bien comenzamos con M bueno si M es punto medio de AC y AC vale 2A más 2B es lógico pensar que este pedacito va a valer A más B y este otro pedacito va a valer A más B ¿por qué? porque A más B más A más B es igual a 2 veces A más 2 veces B ahora vamos con el punto N el punto N va a ser dividido de otra forma el punto N se va a dividir así N es punto medio de BD pero BD es igual a 2B más 20 menos 2A por lo que si tú le sacas mitad a todo y lo terminas dividiendo va a ser 20 más 10 menos A ahí está muy bien y este también va a valer 20 más 10 menos A pero ahora nos toca evaluar a nosotros a ver ¿qué forma yo puedo utilizar el gráfico a tal punto de sacar los valores de M y N ahí tienes que pensar tú ¿cómo le harías? bueno yo le haría utilizar el 20 ah esperen un momento va a ocurrir un sonido aquí ya listo muchachos perdonen iba a ocurrir un sonido ok entonces yo les comentaba que necesitábamos utilizar el gráfico para eso y para ello nosotros vamos a utilizar otra vez el mismo truquito de antes pero esta vez con el AD ¿qué te parece si nosotros decimos a ver vamos a poner acá a ver disculpen estaba con el micrófono apagado no se quiere activar el micrófono no se quiere no se quiere no se quiere no tengo ni idea ¿qué pasó? ¿se me fue el internet o algo? ah no pues ya ya entró perdonen muchachos perdonen no sé qué pasó ¿se me fue algo el internet o algo? no sé bueno pero ya sí de regreso a ver muy bien esa parte habrá que recortarlo un poco bueno sigue grabando se me escucha bien perfecto continuo me había quedado aquí y yo les estaba comentando cómo haremos nosotros aquí para calcular lo que nos pide el problema que es MN y les comentaba que el truquito que íbamos a aplicar aquí nosotros antes de que ocurra ese mega ruidazo era el mismo que utilizamos en el caso anterior vamos a decir que AD es exactamente igual a AD y eso no es descabellado ni incorrecto de decir ahora lo que te piden calcular a ti es MN a eso le vamos a colocar una incógnita pero si a eso tú le sumas AB que también lo vamos a colocar de verde y le sumas desde N hasta C que sería este otro también de verdecito estos tres sumados te tienen que dar igual a AB más CD que por cierto es 20 datito que lo voy a colocar de azul AB más CD y también el BC que es igual a dos veces B entonces tú vas a mirar los de azulito y vas a mirar los de verde y luego finalmente vas a plasmarlo aquí en esta fórmula de rojo este verde más este verde y más este otro verde si te das cuenta AM M N N D todo eso es igual a AD por lo que simplemente lo sumas A más B ahí está más la preguntita más B más 10 menos A todo eso es igual a lo de azulito y lo de azulito sería 20 que es AB más CD AB más CD más 2B y ya está con eso ya podemos defendernos a ver comenzamos bueno primero que nada borramos los paréntesis A más B y empezamos a filetear términos B más B es igual a 2B menos A con A positivo se eliminan luego 2B positivo con 2B positivo un lado y el otro se eliminan también y te queda que la preguntita más 10 es igual a 20 y 20 menos 10 es igual a 10 por lo que la respuesta final que era lo que te pedían es simplemente 10 nada más utilizando el mismo truco del ejercicio anterior que por cierto es muy usado ok simplemente comparando términos mira la estructura que se armó ahí y bueno azulitos con verdes nada más muy bien espero no se me haya ido la señal ahí todas formas queda ahí en la grabación perfecto dicho eso podemos continuar si hay dudas ahí me comentan normal podemos continuar con otro ejercicio en una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C y D ok vamos a tomar los puntos consecutivos pero en un momento voy a abrir esto perfecto luego vamos a colocar los puntos consecutivos A, B, C y D perfecto tal es que AB es igual a dos veces BC y es igual a tres veces CD bueno aquí podríamos juguetear con esos datos mira AB es igual a dos veces BC es igual a tres veces CD para ello para resolver esto vamos a afirmar nosotros que CD le vamos a dar una constante CD va a ser igual a dos K y a partir de ahí nosotros vamos a empezar a despejar si CD es igual a dos K quiere decir que de la primera igualdad nosotros vamos a sacar el valor de BC y de la segunda igualdad vamos a sacar el valor de AB comenzamos con BC a ver si CD vale dos K solo queda reemplazar CD vale dos K borro CD borro CD y coloco dos K y aquí también borro CD y coloco dos K y por qué le diste dos K para que automáticamente se elimine con este dos que está en este lado ok bien y decimos este dos pasa a dividir y se elimina con este otro dos finalmente te queda que BC es igual a tres veces K ahora vamos con AB AB va a ser igual a tres por dos y por K eso sería seis K muy bien ya tenemos el valor de AB ya tenemos el valor de BC ya tenemos el valor de CD vamos a plasmarlos CD es igual a y lo vamos a colocar aquí de colorcito amarillo perfecto dos K muy bien BC es igual a tres K y lo colocamos ahí y luego me dice que AB es igual a seis K perfecto ¿qué más? sobre AB y CD y CD se van a colocar puntos P y Q ok entonces en AB vamos a colocar algunos puntos vamos a hacer un poquito más de espacio para ambos perfecto en AB y CD vamos a colocar el punto P y el punto Q entonces vamos a ubicar un punto llamado P y un punto llamado Q P por acá y Q por acá perfecto ¿qué más? ¿qué me tiene que decir respecto a esos puntos? vamos a ver ahorita tal es que PB es igual a QD entonces vamos a darles variables sí vamos a darles variables del mismo colorcito amarillo a ver a este le vamos a dar la variable N y bueno si PB es igual a QD entonces este N también va a ser igual a K QD y PB perfecto además me comenta que AP menos CQ es igual a 16 ok perfecto pues el problema ya salió ¿por qué? porque ahora simplemente nos toca restar a ver recuerdas que el valor de AB nos había salido que era 6K si este vale 6K y aquí tenemos N nosotros podemos afirmar que el pedacito AP vale 6K menos N ok y entonces gracias a este 2K que es el valor de CD nosotros podemos afirmar que este pedacito sería 2K menos N de tal punto que 2K menos N más N te dé finalmente el 2K que nos había dado desde el inicio por lo que si te das cuenta ahora volvemos a tener nuestro gráfico con todos los segmentos rellenados pero el problema nos dio otro dato que es este de color azulito vamos a reemplazarlo ¿cuánto vale AP? mira tu gráfico AP vale 6K menos N y ahora B con CQ CQ equivale a 2K menos N y todo esto es igual a 16 efectuamos la resta vamos a ver que queda aquí me quedaría 6K menos N menos 2K más N ok mira que se va a eliminar acá mira aquí la N positiva con la N negativa se eliminan y el 6K menos 2K me da 4K por lo que finalmente el valor de K vale 4 porque 4 por 4 es igual a 16 pero te piden calcular PQ desde P hasta Q así que vamos a calcular el valor de PQ PQ vendría siendo mi incógnita y a que es igual PQ desde P hasta Q es lo mismo que decir N más 3K más 2K menos N que coincidencia mira se elimina el N se elimina el N N negativo N positivo 3K más 2K es igual a 5K pero si el valor de K vale 4 5 por 4 me da 20 por lo que la respuesta final que era lo que te estaban pidiendo calcular a ti es el valor de PQ y si PQ vale 20 la respuesta sería 20 nada más y ahí muere el ejercicio ok perfecto menos mal ahí está el internet y todo dicho eso entonces podemos continuar con otro ejercicio ya saben que si tienen dudas simplemente me las comentan y ahí yo les atiendo vamos ahora con este ejercicio 26 bueno este es interesante te dice si M es paralelo con N y Tita es la medida de un ángulo agudo Tita es la medida de un ángulo agudo ok que quiere decir que significa que un ángulo sea agudo por teoría tú debes aprenderte esto de memoria Tita cuando es un ángulo agudo siempre debe ser menor a 90 siempre ajá pero me dice Tita es la medida de un ángulo agudo pero es mayor que 50 ok si Tita es mayor que 50 entonces nos vemos en la obligación de colocarlo Tita mayor a 50 un valor extremo entero para X ¿cuál sería? entonces prácticamente te están pidiendo que calcules el valorcito de X ¿no? y por extremo lo que se refiere a él es que puede ser un valor mínimo o máximo yo sé que mínimo y máximo llevan tilde porque son esdrújulas pero no me deja tildar el programa ya bueno ahí les coloco su tilde para que no convulsionen mínimo y máximo perfecto muy bien lo primero que vamos a hacer nosotros es prolongar mira voy a prolongar esta recta así mira ahí está la prolongué y como la recta M y N son paralelas por dato del problema quiere decir que ese 67 que estás viendo ahí abajito se va a terminar trasladando vamos a trasladarlo ese 67 que estaba acá abajo sube, sube, sube y se queda ahí ahora si tú te fijas en el triangulito pequeño que se acabamos de formar se va a cumplir una propiedad la propiedad dicta que tita más 67 te va a dar el ángulo externo entonces tú lo vas a escribir tita más 67 me va a dar el ángulo externo que es x perfecto muy bien ahora sí vamos a despejar el valorcito de tita ese 67 lo voy a mandar a restar tita es igual a x menos 67 ahora a ti te pedían calcular un valor extremo para x por lo que necesitamos utilizar el intervalo que hemos plasmado antes y vamos a reemplazar tita tita es lo mismo que x menos 67 ahora vamos a resolver la desigualdad ese 67 lo vamos a sumar a ambos lados para que desaparezca a todos los lados de la desigualdad perfecto y ahora operamos ¿cuánto te quedaría esto? esto me quedaría 50 más 67 son 117 ¿verdad que sí? y 90 más 67 ¿cuánto te da? 157 muy bien x es menor a 157 pero x es mayor a 117 ahora sí entonces x está entre un intervalo ¿qué intervalo sería ese? x puede ser 118 119 120 y así consecutivamente hasta llegar a 156 hasta ahí no más llega porque tiene que ser menor a 157 pero ¿qué te piden a ti? un valor extremo ¿cuáles son los extremos de esta desigualdad? los extremos de esta desigualdad son los que están más 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 pegados al final y al inicio o sea 156 y 118 cualquiera de estos dos podría ser la respuesta por lo que coméntame ¿cuál sería? 156 no está 118 si está dedito sería la respuesta y así es como se desarrolla este ejercicio muy bien comprendido yo espero que sí un problemita de extremos y medios cuidado con este tipo de ejercicios suelen pedir siempre el mínimo o el máximo en este caso ¿cuál sería el mínimo? a modo de curiosidad a ver respóneme en tu mente ¿no? el mínimo sería el mira 118 ¿y cuál sería el máximo? obviamente el más grande ¿no? 156 ya está si aquí te hubiesen dicho dame el valor mínimo la respuesta sería 18 y si te hubiesen dicho dame el valor máximo la respuesta sería 156 muy bien seguimos ya saben que si hay dudas solo deben decirlas siguiente ejercicio sobre una línea recta se consideran los puntos colineales y consecutivos vamos a ver sobre una línea recta se consideran los puntos colineales y consecutivos ahí está A, B, C, D y E bueno mi línea recta recta no es pero al menos es fuerza continuamos a ver aquí me dice AC es igual a BD ok interesante AC es igual a BD ¿qué más? luego me dice que BC es igual a D entre 3 y finalmente me da otra ecuación 3 medios de AB más DE es igual a 36 a ver qué podemos hacer nosotros con estos datos del problema bueno yo primero que nada voy a pintarlos de colorcito este es el que me va a dar la respuesta por alguna razón me lo huelo y ellos dos bueno más o menos son ¿no? luego finalmente te piden calcular AE AE vendría siendo tu incógnita muy bien vamos a ver cómo los utilizamos a ellos dos también no se quieren pintar de color ¿en serio? ahora sí bien comenzamos con el más fácil este ¿qué puede sacarme de este dato? de este dato nosotros podemos dar constantes por ejemplo este 3 lo podemos mandar al otro lado a multiplicar y nosotros podemos empezar dándole un valor a BC ¿qué te parece si a BC yo le doy el valorcito de K? si BC valiera K el valor de DE va a ser 3 veces K entonces el valor de DE es 3 veces K muy bien yo me voy a DE y le coloco 3K perfecto ahora vamos con AC AC es igual a BD se me ocurre lo siguiente ¿qué te parece si a AB le damos un valorcito de A vamos a jugar con el valorcito de A yo creo que sería justo entonces si me dice que AC es igual a BD ¿qué te parece si plasmamos esto en una ecuación? mira AC sería desde A hasta C o sea A más K vamos a colocarlo A más K y BD sería BD o sea K más CD y lo colocamos K más CD muy bien mira que se filetea se filetea la K se filetea la K y finalmente te queda que CD es igual a A por lo tanto CD es igual a A piénsalo analízalo y te vas a dar cuenta que cumple mira AC AC BD BD son o no son iguales K más A A más K muy bien ahora sí ¿qué más podemos decir de acá? bueno ahora vamos con ese datito a tocar reemplazar el valor de AB ¿cuánto vale? vale A el valor de DD hasta E vale 3 veces K y eso es igual a 36 le podemos sacar tercia a todo tercia por acá tercia por acolita y tercia de 36 sería 12 multiplicamos por 2 a todo por 2 aquí me queda A por 2 acá me queda 2K y por 2 acá me queda 24 muy bien ahora vamos con el valor de AE AE desde A hasta E es la suma de todo es todo A más K más A más 3K sumamos todo eso me quedaría 2A más 4K pero si nosotros factorizamos un 2 ¿qué te parece si lo dejamos así? porque yo ya tengo cuánto vale A más 2K A más 2K vale 34 perdón 24 ahí está 24 entonces simplemente reemplazamos A más 2K vale 24 y 2 por 24 48 muy bien y con eso muere el ejercicio la respuesta sería borito ahí está ejercicio resuelto en este caso aquí el truquito fue las variables ¿no? y este jugueteo bueno ya saben que si tienen dudas ahí me pueden preguntar mientras tanto podemos continuar con otro ejercicio a ver por aquí el ejercicio 6 ese ejercicio es bien fácil sale con fórmula mira si te sabes la fórmula de memoria no vas a tener ningún problema te voy a hablar ahora acerca de la cuaterna armónica en donde se cumple esta igualdad con fracciones ok vamos a graficarla a ver los puntos A, B, C y D forman una cuaterna armónica A B C D ojito aquí porque lo de la cuaterna armónica viene muchísimo pero muchísimo no solo en geometría en trigonometría incluso lo he visto hasta en álgebra alguna que otra vez así que cuidado ¿eh? bueno no no mentira álgebra no lo he visto nunca pero si lo he visto en trigonometría así que cuidadito con ellos a ver la cuaterna armónica tienes los puntos A, B, C, D que forman una cuaterna armónica y te están dando esta igualdad A partido entre AB más B partido entre AD es igual a C partido entre AC muy bien ahí está perfecto excelente y luego y luego te piden calcular el valor de A más B más C y eso sería lo que tienes que calcular para empezar si es que estos puntos forman una cuaterna armónica tú vas a aplicar directamente la relación de Descartes que es una fórmula acá está la fórmula y la fórmula dicta lo siguiente vamos a hacerla más pequeñita perfecto si dichos puntos cumplen lo de una cuaterna armónica se va a cumplir que 2 dividido entre A B ahí está en este caso sería A C 2 dividido entre A C aquí dice A B pero mira el gráfico desde A hasta B son los dos primeros segmentos los dos primeros segmentos serían A C es igual a que a 1 partido entre A P A P es el primer segmento sería 1 partido entre A B más 1 partido entre A Q A Q vendría siendo todo el segmento o sea todo aquí sería A D 1 partido entre A D a continuación vamos a separarlos y vamos a tratar de hacer que se parezcan lo más posible ok mira AC AC AB AB AD AD entonces yo lo bajo y dime en qué se diferencian bueno les falta orden no qué te parece si el 2 sobre AC lo ponemos al otro lado ahora sí a ver AC AC AD AD AB AB ahora sí se parecen y al ojo cuánto vale A cuánto vale B cuánto vale C ya está no mira A vale 1 B vale 1 C vale 2 que te piden calcular a ti A más B más C 1 más 1 2 2 más 2 4 muy bien y esa sería la respuesta ojito muy pocos postulantes conocen esto de la cuaterna armónica así que apréndetelo para que no tengas problemas al momento de rendir tu examen si simplemente aprendete la relación de descartes muy bien y ese fue el ejercicio ya saben que si tienen dudas simplemente pueden comentarme pueden comentarme y ahí pues ahí pues se verá mientras tanto podemos continuar con otro ejercicio a ver por aquí los puntos A B C D E son colineales consecutivos yo creo que este ya es no todavía faltan más pero a partir de aquí para abajo falta uno más y a partir entraremos al tema de ángulos suplementos y complementos a partir de aquí ya más o menos se van acabando los de segmentos que si me preguntas a mí los exámenes prefieren colocar más de segmentos así que atento con este tema los puntos A B C D E son colineales y consecutivos perfecto me dice que AC es igual a tres veces BD AC es igual a tres veces BD muy bien luego me dice que AB es igual a DE bueno de ahí podemos sacar un dato interesante si AB es igual a DE podemos ir colocando variables AB le vamos a colocar el valorcito de A AB es igual a DE y le colocamos a este también A luego aquí también podemos colocar otras variables mira con BD podemos jugar con BD que te parece si a BD le colocamos una variable BD podría ser K entonces si BD vale K yo desde aquí hasta acá todo esto va a valer K y gracias a ello yo puedo decir que AC vale 3K yo voy a ir desde acá hasta acá y ahora voy a decir que desde A hasta C vale 3K muy bien que más todo gracias a este dato de verdecito luego me dice que AE menos 5 veces BC es igual a 28 y luego te piden calcular CD CD vendría siendo tu incógnita la cual pues le vamos a poner una variable X ya falta poquito X X vendría siendo tu incógnita muy bien ahora sí vamos a empezar a desarrollar el ejercicio nosotros podríamos apoyarnos de nuestro gráfico y podríamos empezar sí con el gráfico vamos a comenzar con el gráfico y con ese datito de por acá lo bajamos y lo utilizamos que de hecho estoy pensando en pintarlo de otro color porque es relevante para la solución del ejercicio así que ahí lo dejamos bien y comienzo ¿cuánto vale AE desde A hasta E desde A hasta E es la suma de 3K más X más A entonces yo lo coloco 3K más X más A ¿y cuánto vale BC? BC desde B hasta C es la resta pero la resta de quién es la resta de 3K menos A entonces yo borro BC y coloco 3K menos A ahora atento aquí mira BC desde B hasta C si tú a 3K le quitas este A vas a obtener el segmento BC por lo que está muy bien mira y si quieres colócalo directamente acá mira 3K menos A ese es el segmento BC 3K menos A es el segmento BC muy bien y ahora comenzamos a operar aquí me quedaría menos 15K más 5 veces A y ahora despejamos un poquito la ecuación 5A más A me da 6A y 3K menos 15K me da menos 12K entonces ahora yo tengo una ecuación que tiene AX y que tiene A6A y tiene A12K la pregunta es ¿cómo vamos a calcular nosotros ese valorcito? bueno para ello vamos a utilizar otra vez mi gráfico ¿qué te parece si hacemos una jugada? mira ¿qué te parece si sumamos los de azulito? los voy a pintar de celestito para que te des cuenta y los vas a comparar con aquellos que voy a pintar de color rosadito míralos bien te pregunto si tú sumas rosadito más rosadito ¿te va a dar igual a celestito más celestito? yo creo que sí porque X es igual a C D 3K más X me da igual a AD y A más K me da igual a AD entonces podemos plantear eso AD es igual a AD y de color amarillito lo trabajamos entonces ¿cuánto vale AD? AD vale los de rosadito A más K y ¿cuánto vale AD? los de celestito 3K más X y despejamos X valdría este 3K lo podemos mandar al otro lado a restar y me quedaría A menos 2K muy bien pero 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 si tú te das cuenta yo aquí puedo factorizar ¿qué te parece si factorizo un 6? si yo factorizo un 6 aquí me va a quedar A menos 2K pero A menos 2K es igual a X según el problema entonces aquí me quedaría que 7X es igual a 28 y si X es lo que te piden calcular entonces ya se soluciona el problema porque 28 entre 7 es igual a 4 entonces ahí queda resuelto el ejercicio la respuesta sería 4 muy bien ejercicio resuelto excelente si hay dudas ya saben que me pueden decir mientras tanto bajo por aquí a ver que se trae este problema el último problemita de segmentos a partir de aquí ya no hay más segmentos en una recta se consideran los puntos consecutivos a ver vamos a colocarlos en una recta se consideran los puntos consecutivos A B Q P C C y D A B Q P C y D imagínate tantos puntos AB vale 12 ok vamos a colocarlo 12 CD vale 28 CD vale 28 Q y P son puntos medios de AC y BD respectivamente ya empezamos ya empezamos con la tontería vamos entonces colocar entonces de colorcitos para no confundirnos a ver primero Q es punto medio de AC entonces yo voy a trazar desde acá hasta por acolita y ahí me quedo y aquí voy a colocar el puntito Q que más P es punto medio de BD B D entonces de otro colorcito de colorcito rojo desde B hasta D y aquí sería el puntito P el puntito P vamos a colocarlo el puntito P ahí está excelente P y Q son puntos medios de AC y BD respectivamente calculame QP QP es lo que te piden calcular para colmo imagínate a ver vamos a ver cómo resolvemos esto primero que nada yo creo que esto se va a resolver dando datos y dando variables vamos a ver vamos a dar datos y vamos a dar variables ¿qué te parece? si este pedacito que tenemos acá le vamos a llamar A pero si este vale A entonces todo lo de celestito valía 12A más 12 más A entonces eso también debe valer 12 más A pero como ya hay X este trozo de PC debería ser 12 más A quitándole esta X para que X y X se eliminen y te quede 12 más A hasta ahí todo bien lo gracioso está en que lo de rojito es igual a lo de rojito así que comparamos rojito primero mira A más X A más X es igual a lo otro de rojito 12 más A menos X más 28 y de esta ecuación se va a resolver el problema a ver primero que nada se filetea se filetea la A se filetea la A aquí obviamente esta X es en grande esta X también es en grande y ahora empezamos a comparar términos 12 más 28 me da 40 y esa X que está restando puede pasar al otro lado sumando finalmente yo puedo afirmar que 40 entre 2 es igual a 20 por lo tanto la respuesta final de este ejercicio sería 20 y se acabó dedito ahí muere el ejercicio muy bien ejercicio resuelto bueno ya saben que si tienen dudas simplemente me comentan ahí estoy para leerlos mientras tanto voy a pasar a un siguiente ejercicio ahora si se acabaron los problemas de segmentos vamos a entrar a ver ahora full complementos full suplementos y full problema de angulitos dice así 2 tercios del complemento de un ángulo ok 2 tercios aquí es pura interpretación 2 tercios de quien del complemento de un ángulo el complemento de un ángulo es 90 menos ese ángulo al cual le vamos a llamar X más 3 quintos del suplemento del mismo ángulo el suplemento sería 180 menos X exceden en 10 exceden en 10 quiere decir que le tengo que quitar 10 para que sean iguales a quien al suplemento pero de quien del complemento de dicho ángulo menos el complemento de dicho ángulo calcular calcular el suplemento del complemento de la medida de dicho ángulo en otras palabras eso es lo que te piden calcular a ti muy bien ya está ejercicio no tan complicado porque ahorita vas a ver que se resuelve muy rápido comenzamos primero que nada yo creo que vamos a tener que multiplicar todo pues 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 si o quizá no o quizá no ya vamos a jugarlo entonces de esta manera a ver comenzamos por la parte fácil el 180 menos 90 menos X 180 menos 90 me da 90 verdad y el menos por menos me da más X entonces la primera parte ya la hemos trabajado este trozo se transformó en 90 más X ahora vamos con la segunda parte este menos 10 lo podemos mandar al otro lado sumar te va a quedar 100 90 más 10 me da 100 y ahora trabajamos la parte de los paréntesis 90 por 2 tercios menos 2 tercios de X y 3 quintos por 180 menos 3 quintos de X muy bien y ahora si empezamos a multiplicar 90 entre 3 me da 30 y por 2 me da 60 180 entre 5 me da 36 y por 3 me da 108 muy bien eso es cuestión de multiplicar todo de forma rápida ahora fileteamos un poquito más este 100 pasa a restar 108 menos 100 me da 8 y 60 más 8 me da 68 luego estos de aquí los que están restándose voy a pasarlos al otro lado a sumar ok entonces decimos X positivo más 2 X entre 3 más 3 X entre 5 finalmente operamos esto a ver como nos va a quedar bueno lo que podríamos hacer aquí sería un truquito te voy a enseñar un truquito mira que te parece si multiplicamos por 15 arriba y por 15 abajo que te parece si multiplicamos por 5 arriba y por 5 abajo y que te parece si multiplicamos por 3 arriba y por 3 abajo ahora tengo una suma de fracciones homogéneas sumamos las fracciones homogéneas que te va a quedar 34 34 X entre 15 lo curioso está en que 68 es 34 por 2 por lo que le sacamos 34 A va por aquí 34 A va por acá y el 15 que está dividiendo lo mandamos al otro lado multiplicando y me quedaría que el valorcito de X es igual a 30 muy bien ya tenemos el valorcito de X X vale 30 pero lo que te piden calcular es el complemento del complemento así que comenzamos con el complemento el complemento de 30 sería como 90 menos 30 es decir 60 muy bien y ahora le tenemos que sacar el suplemento el suplemento de 60 sería como decir 180 menos 60 y 180 menos 60 es igual a 120 entonces la respuesta sería 120 y lo buscamos y efectivamente la respuesta si es borito muy bien ejercicio resuelto ustedes dirán bueno si hay dudas a ver habrá dudas bueno ya saben que si tienen dudas pueden decirlas yo los leo podemos continuar con otro ejercicio de suplementos y complementos a ver que se trae por aquí este ejercicio si al suplemento si al suplemento de un ángulo ok otra vez otro problema de suplementos y complementos vamos a ver si al suplemento que es 180 menos ese ángulo uy a ver hay alguna duda perfecto gracias si al suplemento de un ángulo se le aumenta el triple de su complemento el triple de su complemento resulta la medida del ángulo disminuido en 60 calcular el suplemento de la medida de dicho ángulo te piden calcular 180 menos ese ángulo eso es lo que te piden calcular a ti muy bien comenzamos bueno ese ejercicio está un poquito más fácil vamos a ver cómo lo operamos 3 por 90 me da 270 y 3 por menos x me da menos 3x operamos ahora un poquito 60 que está sumando lo podemos mandar al otro lado perdón que está restando lo podemos mandar al otro lado sumando 180 más 60 240 3x restando menos x me da menos 4x y si lo pasamos al otro lado me da 5x que te parece si dividimos todo entre 5 quinta de 5x x quinta de 270 sería 54 ¿sabes cómo lo saqué ¿sabes cómo lo saqué rápido? hazlo así mira 270 es como decir 27 por 10 quinta de 10 2 27 por 2 54 practica con el 240 mira quinta de 240 24 por 10 quinta de 10 2 24 por 2 48 entonces la quinta de 240 sería 48 muy bien el valorcito de x entonces ¿cuál sería? 102 ¿verdad? 102 ese sería el valorcito de x si sumamos pero lo que te piden a ti es 180 menos 102 y la respuesta a esto sería 78 entonces la respuesta aquí a marcar sería enanito muy bien ejercicio resuelto no te olvides que suplemento es 180 menos el ángulo y complemento es 90 menos el ángulo nunca olvides lo de suplementos ni complementos creo que más abajito también hay otro de suplementos y complementos pero mientras tanto vamos a ver unos problemitas de ángulos a ver de full ángulos ahí está a ver ya saben que si hay dudas los leo perfecto ¿está grabando? uy menos mal que sí en la figura hallar la medida del ángulo que forman las rectas L1 y L2 bueno la recta L1 y la recta L2 para yo saber qué ángulo están formando ambas yo tengo que prolongarlas así que voy a prolongarlas y observo que el angulito que están formando sería este angulito de X muy bien ahora sí bueno nosotros podemos jugar vamos a emplear una estrategia ¿qué te parece? ¿qué te parece si nosotros vamos a crear dos rectas paralelas? vamos a trazar aquí una recta paralela y aquí vamos a trazar esa misma recta la vamos a calcar y la vamos a movilizar para abajo ese es un truquito lo que te estoy enseñando ahorita esta misma pum la calcamos y la pegamos ahí ¿qué te parece? ahora si dichas rectas son paralelas con L2 quiere decir que aquí este angulito va a ser de 90 este angulito de por acá pero como todo ya vale 115 a 115 tú le quitas 90 eso te da 25 entonces este angulito pequeñito de por acá debería ser 25 y lo vamos a escribir ahí 25 perfecto ese angulito de ahí vale 25 ahora gracias a estas rectas paralelas yo puedo decir de que este ángulo es X mira por la Z X por acá X por acá se traslada por una Z o por opuestos por el vértice mira acá está la Z y por opuestos por el vértice este vale X pero si este vale X este ángulo debería ser 90 menos X ¿por qué? porque todo esto es 90 X más 90 menos X me da 90 entonces debe cumplir y ahora sí el problema ya se solucionó porque vamos a aplicar la primera propiedad que vimos al comenzar la clase angulitos que miran hacia la derecha sumándose van a ser iguales a los angulitos que miran hacia la izquierda obviamente sumándose ahí está entonces lo aplicamos y te va a quedar una fórmula establecida de esta manera 90 menos X más 20 más 25 es igual a 50 más 10 ahora sí ya salió el valorcito de X ¿verdad? a ver operamos bueno aquí 50 más 10 me da 60 60 menos 20 me da 40 40 menos 25 me da 15 así que todo esto me quedaría así ahora ¿qué ángulo debería ser X? 90 menos ¿qué cosa me da 15? yo creo que ese ángulo debería ser 75 porque 90 menos 75 me da 15 muy bien entonces el angulito de X vale 75 y se acabó la respuesta sería besito muy bien ese fue el ejercicio más que resuelto la verdad muy bien ya saben ya saben que si hay dudas los leo mientras tanto continuamos con otro tipo de problemas de ángulos pero esta vez ángulos así establecidos son más perrones cuidadito con ellos vamos a verlos a ver ¿qué dice este? alrededor de un punto O ok vamos a dibujar nuestro puntito O perfecto en forma consecutiva consecutiva en forma consecutiva se van a trazar unos rayos ok vamos a trazar unos rayos y lo vamos a hacer de colorcitos como una telaraña el primer rayo va a ser el rayo OA luego vamos a trazar el rayo OB luego vamos a trazar el rayo OC luego vamos a trazar el rayo OD luego trazaremos el rayo OE y ya está ya tenemos todos los rayos de modo que ahora vamos a colocarle los nombrecitos obviamente este es A este es B este es C este es D y este es C ahí está ahí está mi gráfico de modo que OC y OD son perpendiculares ahí está ese cuadrito significa que son perpendiculares esta línea esta que parece una T volteada aprendetelo de memoria un momentito no me interrumpa eso ok esta T volteada significa que son perpendiculares tienes que sabértelo de memoria siempre luego me dice que OE y OB son rayos opuestos que quiere decir opuestos quiere decir que todo este ángulo va a ser 180 porque uno está al opuesto del otro quiere decir que son colineales ok eso es lo que significa que sean opuestos luego me dice que OE OE biseca biseca al ángulo AOD quiere decir que si este angulito llegase a valer X que lo vamos a pintar de otro colorcito por cierto este angulito también va a ser X lo biseca lo divide entre dos en dos partes iguales ayer la medida del ángulo AOB AOB vendría siendo la medida del ángulo que quieres calcular que por cierto la verdad es que bueno le vamos a colocar una variable ya que no pero de hecho también se le puede colocar como 180 menos X pero por cuestiones de datos vamos a colocarle cualquier incógnita por ejemplo símbolo de preguntita ahí está es lo que te piden calcular ayer la medida del ángulo AOB si la medida del ángulo BOC ajá aquí tenemos el dato curioso mira BOC es igual a 2 entre 11 de AOB ok ahora que te parece si le damos un valor a BOC que te parece si a BOC le voy a colocar 2Y si BOC vale 2Y entonces te pregunto yo cuánto vale AOB AOB va a valer 11 veces Y despeja la ecuación se elimina 2 se elimina 2 el 2 pasa a multiplicar y te queda 11Y pero AOB AOB es justamente lo que me piden por lo que yo le voy a colocar 11Y y 11Y vendría siendo lo que te piden calcular a ti esa vendría siendo tu incógnita muy bien ahí está prácticamente el problema ya salió ya salió ¿por qué? porque X más 11Y es exactamente igual a 2Y más 90 más X ¿por qué? porque esto vale 180 y esto vale 180 entonces de esta ecuación vamos a despejar X por aquí se elimina con esta X de por acá el 2Y pasa a restar te queda que 90 es igual a 9Y porque 11Y menos 2Y es igual a 9Y y finalmente el valor de Y vale 10 pero lo que te piden calcular a ti es 11 veces Y por lo que sería 11 multiplicado por 10 y 11 multiplicado por 10 me da 110 muy bien entonces la respuesta sería enanito ahí muere el ejercicio facilito ¿verdad? un problema muy bonito de rayos en forma consecutiva y resolución ahí está ajá la parte de opuestos mira la parte de opuestos significa mira aquí esta partecita OE y OB son rayos opuestos te indica que uno va a estar al contrario del otro casi me cae el agua si uno es el opuesto del otro tú mírate OE desde O hasta E y ahora mírate desde O hasta B como ambos están en partes opuestas quiere decir que la línea que van a formar es totalmente recta te voy a colocar un ejemplo en la vida real a ver tu hermano de repente si tienes hermano o hermana espero que tengan si eres hijo si eres hijo solo pues imagina que tienes hermano a veces de repente tu hermano o tu madre los compraba a ustedes dos a mí en mi caso si lo hacía mi madre me decía oye tú eres todo lo opuesto a tu hermano porque mi hermano de repente era un poquito alocado le gustaba hacer travesuras entonces polos opuestos si él de repente era muy alocado yo de repente era muy tranquilo entonces son opuestos uno mira a un lado otro mira al otro aquí está pasando lo mismo como son tan opuestos la separación entre ellos es de un ángulo de 180 matemáticamente que te digan opuestos te tiene que hacer acordar a que son a que van a formar un ángulo de 180 eso es lo que matemáticamente debes saber de ellos es un ángulo llano y bueno aquí con estas flechitas lo que trataba de representarte con el ejemplo es que mira al ser polos opuestos uno mira hacia un lado otro mira hacia el otro y fíjate en el ángulo que están formando lo más cercano es que sea un ángulo de 180 por lo que bueno de ahí nace la teoría de decir que cuando dos rayos son opuestos siempre van a formar un ángulo de 180 vale y si te preguntas de donde salió esta igualdad fue porque este vale 180 y este vale 180 y como 180 es igual a 180 de ahí sale esta igualdad y gracias a esta igualdad se sacó Y y gracias a Y se pudo entregar la respuesta si yo creo que todo bien tú dirás perfecto tu likecito me dice que sí así que podemos continuar con otro ejercicio vamos ahora con el ejercicio 13 pero antes quiero ver si es que no me he saltado ningún ejercicio acá están todos los ejercicios sí no me he saltado ninguno ya vamos a terminar de hecho si me he saltado uno me he saltado este que es este acá bueno al final lo vemos venga vamos a verlo ahorita ya que ya vamos a verlo ahorita a ver ok de qué ángulo ok de qué ángulo se le debe restar la quinceava parte la quinceava parte del triple del triple de su complemento es decir 90 menos X para obtener seis pues un ejercicio no tan complicado no vamos a verlo bueno tercia por acá tercia de quince me da cinco verdad que sí luego vamos a multiplicar todo por cinco multiplicamos por cinco cinco X multiplicamos por cinco noventa menos X multiplicamos por cinco treinta ahora despejamos ese menos va a afectar a todo aquí va a ser menos noventa aquí va a ser más X ese noventa lo vamos a mandar al otro lado a sumar y cinco X más X me da seis X y noventa más treinta me da ciento veinte sexta para ambos lados y el valorcito de X sería veinte muy bien entonces la respuesta de ese ejercicio sería veinte ¿no? ¿de qué ángulo te están preguntando? al ojo pues al ojo sería casita ahí está no entiendo por qué lo puse no estaba tan complejo pero hay un ejemplito más de complementos y suplementos en angulitos ¿no? muy bien ahora sí vamos con ya me olía yo de que me había saltado algún ejercicio era ese ¿no? ahora vamos con los últimos que faltan uno, dos, tres, cuatro cinco, seis nos quedan seis ejercicios no más vamos a verlos pregunta vamos catorce muy bien en la región interior de un ángulo llamado AOB ok vamos a dibujar entonces nuestro angulito AOB ¿qué te parece? a ver vamos a hacerlo grandecito AOB ahí está ahí está mi angulito AOB ok y le vamos a poner sus vértices este sería A este sería O y este sería B perfecto ese es mi angulito AOB se toma un punto P vamos a tomar un punto P cualquiera podría ser este de por acá y se trazan las rectas P P, F y P, M perpendiculares A o A ok vamos a trazar las perpendiculares primera recta perpendicular sería esta de por aquí vamos a describirla y vamos a ponerle su angulito recto muy bien luego vamos a trazar otra perpendicular P, F hasta O, B desde P hasta F y tiene que ser totalmente perpendicular ahí está muy bien y eso sería P, F y luego otra perpendicular P, M pero a la bicetriz ahora vamos a trazar una bicetriz imagínate a ver vamos a trazar desde aquí hasta acá una bicetriz esta bicetriz la voy a pintar de color rojito para indicar de que es una bicetriz y luego desde P hasta dicha bicetriz se va a trazar otra recta PM y esa recta PM también va a ser un ángulo de 90 con la bicetriz vamos a hacerla más o menos ahí y vamos a trazarle su angulito de 90 muy bien que más hallar la medida del ángulo AOB ok te piden calcular AOB bueno si esta es bicetriz que te parece si le colocamos X por acá y X por acá aunque estoy viendo que mejor le vamos a poner dos veces X y dos veces X porque porque siento que se va a terminar dividiendo en partecitas así que vamos a ver eso ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver te piden calcular AOB en otras palabras te piden calcular 4X 2X más 2X es 4X eso es lo que te piden calcular además te dicen que 5 veces la medida del ángulo MPF es igual a 2 veces la medida del ángulo EPF a ver que te parece si jugamos con datos que te parece si a MPF le ponemos 2K MPF le ponemos 2K MPF ahí está el puntito M desde M hasta P hasta F vale 2K entonces a ese angulito le vamos a poner 2K ahí está 2K muy bien pero si ese angulito vale 2K es interesante es interesante es interesante ¿por qué? porque si ese angulito vale 2K este va a valer 90 menos 2K significa que este angulito propuesto por el vértice va a valer 90 menos 2K lo gracioso está en que yo ya tengo aquí 2X entonces este angulito también vale 90 menos 2X ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que K es igual a X entonces ya no hace falta tener tantas variables directamente voy a colocar aquí X directamente K es igual a X entonces pues aquí ya no voy a colocar 2K yo voy a colocar 2X o mejor dicho vamos a trabajarlo de otra forma para que no te me confundas ¿ok? es una forma nada más de demostrar las cosas vamos a regresar el tiempo haz como si no te he explicado nada y vamos a comenzar otra vez ¿sí? bien aquí borro esto de la preguntita excelente nosotros estábamos aquí ¿no? ¿qué te parece entonces si empezando desde cero nosotros decimos que a MPF nosotros le habíamos puesto el valor de 2K ahí está otra vez desde cero no te olvides que lo que te piden calcular ti es la medida de AOB AOB sería tu incógnita ¿por qué estoy comenzando desde cero? para no rayarte y no confundirte si este vale 2K y este vale 90 este angulito chiquitito que ves aquí vale 90 menos 2K y este angulito de por acá también vale 90 menos 2K por opuestos por el vértice pero aquí también hay 90 menos 2K acá hay un 90 quiere decir que este angulito vale 2K ahí está pero si este vale 2K como es bicetriz este también va a valer 2K ahí está muy bien entonces a ti te pidan AOB como te piden AOB prácticamente lo que te piden calcular a ti es 4K de esa forma ya no te confundo mucho ¿verdad? porque había puesto doble variable pero no te olvides que gracias a esto nosotros podemos sacar el angulito EPF se elimina el 2 se elimina el 2 y me queda que EPF vale 5 veces K E ¿dónde está E? E está por acá es el puntito E E P F vale 5 veces K 5 veces K muy bien y ya está prácticamente el problema ya se solucionó ¿por qué? porque si ahora tú miras el cuadrilátero O E P F mira ese cuadrilátero O E P F míralo bien vas a poder sacar que la suma de todos los ángulos internos ¿cuánto te da? 180 entonces sería 4K más 90 más 5K más 90 me da 360 porque es un cuadrilátero y de aquí vas a poder sacar el valorcito de K 90 más 90 180 360 menos 180 me da 180 4K más 5K me da 9K y 9K es igual a 180 entonces el valorcito de K al ojo sería 20 K vale 20 pero si K vale 20 yo ya puedo decir cuál sería la respuesta porque lo que me piden a mí es 4K 4 por 20 sería 180 entonces la respuesta a marcar aquí sería avioncito y problema resuelto problema resuelto muy bien ahí muere el ejercicio ya saben que si tienen dudas pueden decirlas normal ahí los leo voy a ir pasando al siguiente ejercicio vamos ahora con este ejercicio este ejercicio está bonito yo creo que nada más se va a resolver prolongando vamos a ver cómo le hacemos a ver aquí L1 y L2 son paralelos X vale 180 ya me están dando el valorcito de X te piden calcular el valorcito de alfita más tetita ahí está es lo que te piden calcular a ti muy bien ¿qué te parece si prolongamos esta recta? vamos a prolongarla por ahí y de hecho vamos a trazar aquí una recta similar a esta pero la vamos a trazar aquí abajito mira ahí está si tú trazas esta misma línea recta acá que sea paralela con L1 este angulito de alfita si te das cuenta se va a terminar trasladando mira ahí está alfita se traslada ahora bien si alfita se traslada y tú subes todavía otra rectita más mira esta misma recta la subes hasta por acá ahora este alfita más tetita no suena muy bien eso se va a trasladar a este otro angulito de por acá mira yo lo voy a escribir aquí este angulito chiquitito que ves aquí voy a sacarlo y voy a señalar por acá que sería alfa más teta ahí está alfa más teta ese angulito pero 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 ese 180 es un angulito que va desde estos dos vértices de color rojo que te voy a señalar yo sé que se ve un poco confundir causa confusión en el gráfico pero presta atención mira estas dos líneas de rojito las he colocado para que no te confundas son forman el angulito de 80 ok bien ahora yo quiero que mires el angulito de color azul el angulito de color azul es desde aquí hasta acá ahí está todo ese angulito y todo ese angulito es la suma de 80 más alfa más teta por la setita 80 más alfa más teta todo ese angulito y está conformado por esta recta de color azulito con la misma recta de color rojito lo voy a pintar de azulito y la voy a hacer más gruesa para que puedas verla bien a ver ahora sí entonces gracias a ello el problema ya salió ¿por qué? porque este 120 para completar el 180 aquí sería un angulito de 60 y ahora nosotros decimos la suma de los dos ángulos internos me da el externo y los dos ángulos internos son el 60 y el x 60 más x me da el angulito de color azul a ver lo sumamos y ahora presta atención 60 más x y ahora sí va a salir porque ¿cuánto vale x? x vale 80 por dato del problema x vale 80 por dato del problema entonces simplemente lo reemplazamos 80 y 80 se eliminan y te queda que el valorcito de alfa más teta sería igual a 60 y lo que te piden calcular a ti es alfa más teta por lo que la respuesta sería 60 muy bien y la respuesta a marcar aquí sería 60 y se acabó yo sé que esta parte es un poquito confusa pero analízala bien este 80 yo sé que te confunde pero en realidad este 80 es este angulito chiquitito que ves aquí nada más voy a hacerlo más pequeño este angulito chiquitito es el que vale 80 no es como si valiera todo ese chiquitito es 80 y ahora sí pues bueno todo eso sí valdría el 80 más alfa más teta muy bien si hay alguna duda aún puedes comentarla mientras tanto yo voy bajando el siguiente ejercicio muy bien vamos ahora con este ejercicio a ver continuamos aquí este ejercicio también se caracteriza por tener otra vez el gráfico chiquitito y no nos va a servir mucho pero vamos a vamos a intentarlo a ver comenzamos con opuestos por el vértice alfita por acá quiere decir que por opuestos por el vértice este angulito de acá va a valer alfita también ahí está este angulito ese angulito vale alfita y aquí opuestos por el vértice otra vez este angulito de aquí también va a valer alfita y no nos olvidemos que este angulito de por acá vale 90 porque es un ángulo recto 90 ahí está ahora bien si tú prolongas aquí esta línea recta la prolongas va a ocurrir algo interesante a ver voy a hacer zoom porque de verdad que no se ve pero de color este lo voy a pintar para que te des cuenta aquí se forma un triangulito bien chiquitito este triangulito de color rojo que te estoy coloreando es un triangulito que te va a dar la solución del problema imagínate dicho triangulito está conformado por este angulito y este otro angulito esos dos angulitos son alfa ¿por qué? porque alfa aquí opuestos por el vértice este vale alfa y esta alfita de dato ya me lo están dando entonces ambos angulitos valen alfa la suma de estos dos ángulos internos me van a dar el ángulo externo que sería 2 alfa pero si tú quieres el ángulo que está aquí afuera ese angulito que está aquí afuera sería 180 menos dos veces alfa o bueno también puedes verlo de esta manera mira si este angulito vale alfa y este angulito vale alfa para completar todo el triángulo es decir el tercer angulito que sería este de aquí este chiquitito ese angulito chiquitito valdría 180 menos dos alfa ahí está este angulito este tercer angulito del triángulo chiquitito valdría 180 menos dos alfa ahora ¿de qué me sirve conseguir ese angulito? ¿por qué te esforzaste tanto en tener ese angulito? ¿por qué? porque la suma de este angulo más este angulo más este angulo me va a dar igual a este angulito por el boomerang mira el boomerang el boomerang ahí está la suma de todos los angulos del boomerang me va a dar el angulito que está acá abajo entonces aplicamos boomerang y nos va a quedar así a bueno no es a no es alfa alfa más 90 más alfa es igual a 180 menos dos veces alfa y de aquí nosotros vamos a poder sacar el angulito de alfa 2 alfa pasa al otro lado sumar 2 alfa más alfa 3 alfa más alfa me da 4 alfa y 180 menos 90 me da 90 por lo que bueno yo puedo sacar que el valor de 2 alfa es igual a 45 muy bien pero yo no quiero el valorcito de alfa ni nada de eso yo quiero el valorcito de x ¿cómo vamos a hacer para obtener el valorcito de x? fácil y sencillo aquí tú tienes 3 alfa aquí tú tienes un alfa te pregunto yo ¿cuánto vale este angulito chiquitito de por acá? ese angulito que por cierto es el mismo que este sería 2 veces alfa muy bien y volvemos a aplicar otra propiedad aquellos que miran hacia la derecha son iguales a aquellos que miran hacia la izquierda que serían simplemente este 90 de por acá muy bien entonces lo colocamos x más 2 veces alfa es igual a 90 pero si 2 alfa ya vale 45 entonces ¿cuánto vale x? 90 menos 45 cuyo valor es 45 otra vez o sea el valorcito de x sería 45 y se acabó esa sería la respuesta a marcar fíjate que son muy asquerosos los de admisión ¿no? o sea te ponen así este triangulito en miniatura literal ya ni se ve el triangulito y tú vas a tener que hacer eso en pleno examen pero prácticamente puro conocimiento ¿no? pero yo confío en ti yo confío en que me has entendido de todas formas si tienes alguna duda aquí estoy para que me preguntes porque yo quiero que ingreses así que me comentas cualquier duda que tengas ahí te leo muy bien pero como sé que no son unos cracks ya me entendieron así que podemos continuar con otro ejercicio vamos con este a ver bueno este ejercicio ya está un poquito más sencillo a ver qué dice me dice que el triángulo ABC es un triángulo equilátero ya sabes que como es un triángulo equilátero todos sus angulitos son de 60 lo que significa que este angulito chiquitito de por acá va a valer 10 ¿ok? este angulito chiquitito este angulito chiquitito de por acá va a valer 10 ¿por qué 10? porque 10 más 50 me da 60 muy bien vamos a terminar de rellenar el gráfico aquí voy a prolongar esta recta y si prolongo esta recta este angulito debería ser de 60 por la setita mira 60-60 ahora vamos a aplicar la propiedad del boomerang el boomerang que decía 10 más 60 más tita es igual al angulito que está acá abajo que es el 90 entonces yo creo que ya salió el angulito de tita tita más 60 más 10 es igual a 90 por lo que al ojo ¿cuánto vale tita? 90 menos 10 80 80 menos 60 me da 20 por lo tanto el valorcito de tita vale 20 y se acabó la respuesta sería avioncito 20 este ejercicio la verdad está bastante sencillo nada más tenías que trasladar ángulos y lados y ya está muy bien podemos continuar con otro ejercicio uno más difícil como este aunque este no está tan complicado pero vamos a verlo dice sobre una línea recta se consideran los puntos consecutivos mnpq ahí tenemos el último problema de segmentos mnpq ahí está tal que pq es igual a dos veces np entonces a np yo le voy a colocar una variable ¿qué te parece si a np le coloco x? si np vale x pq sería dos veces x y a este bueno para rellenar le vamos a poner a luego me dice que dos veces np perdón dos veces mn mn sería a más mq mq sería a más 3x es igual a 12 sumamos todo eso me va a dar igual que 3a más 3x es igual a 12 podemos sacar tercia tercia por acá tercia por acá y tercia de 12 sería 4 tenemos que a más x vale 4 hayame la longitud del segmento m hasta p ¿cuánto vale m hasta p? m hasta p vale a más x justamente pero yo ya tengo que a más x vale 4 pero 4 vendría siendo lo que me piden calcular a mí por lo que la respuesta de este ejercicio ya salió la respuesta sería 4 nada más ejercicio aplicativo la verdad aplicativo de lo que hemos visto hace un ratito no muy complejo yo creo que si lo entendieron bacán perfecto bacán entonces bacán ya saben que si tienen dudas ahí me comentan y vamos ahora con el último ejercicio de los 20 ejercicios de la semana 1 que he colocado que es este y este está un poquito complicado pero no difícil de entender a ver atentos en la figura me dice que b o e es igual b o e es igual a d o f d o e d o f muy bien o c es bicetriz de a o d o c es bicetriz de a o d entonces yo lo voy a pintar de color rojito porque es una bicetriz y a mí me encantan las bicetrices o c ahí está si es bicetriz y yo le coloco aquí x quiere decir que este angulito sería x más tita ¿por qué? porque es bicetriz lo divide en partes iguales tita más x x más tita perfecto ¿qué más? bueno ahora sí podemos empezar a plasmar más datos del problema mira me dice te piden calcular c o d c o d vendría siendo x más tita lo que te piden calcular a ti es x más tita esa vendría siendo tu incógnita lo que tú tienes que calcular muy bien ahí lo tenemos ahí lo ponemos excelente y ahora utilizamos el dato del problema b o e b o e es la suma de x más x más tita más tita y eso vendría siendo igual a d o f d o f vendría siendo igual a la suma de tita más este angulito tita más este angulito que sería e o f e o f entonces vamos a calcular el angulito e o f se elimina un tita se elimina un tita y x más x me da 2x por lo tanto e o f vale 2x más tita ok pero yo sé que todo esto es un ángulo llano es un ángulo plano como es un ángulo plano vaya por dios vamos a mandarlo atrás a ver esperen ahí está muy bien como es un ángulo plano quiere decir que todo este ángulo es 180 por lo que ahora tenemos que sumar todos los angulitos tita más x más x más tita otra vez más tita otra vez más 2x más tita todo eso debe ser igual a 180 y sumamos tita más tita más tita más tita me da 4 tita x más x más 2x me da 4x 4x más 4 tita es igual a 180 le sacamos cuarta cuarta por aquí cuarta por acá todo esto me va a quedar 45 lo que me pedían calcular a mí que es tita más x es igual a 45 por lo que la preguntita sería igual a 45 entonces la respuesta a marcar aquí sería 45 enanito y se acabó dudas nos quedan 24 minutos hay alguna duda parece que no bueno con eso hemos terminado 20 ejercicios yo la verdad es que me alegro de haber terminado antes de las 10 espero mantener ese mismo ritmo para que ustedes así tengan más tiempo pues de hacer otras cositas no están en pleno y de pum así que nada que bueno que hayamos terminado antes ahí están los 20 ejercicios les voy a sacar capturas y los voy a mandar a nuestro grupito y la grabación la voy a subir a drive para que puedan verla si de repente no entendieron algo o quieren rever algo y bueno si tienen dudas me preguntan normal preguntan por el grupito que tenemos y ahí yo les ayudo muy bien eso fue todo gracias muchachos voy a cerrar ya la grabación